Empezáis. Y ahora vosotros, cintáis, preparados. Mira aquí. Empezáis. Así. Venga bien, para arriba. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Guillermo. No sé que no hayas hecho ningún entrenamiento. No me entretengáis al personal. Vosotros quedaros aquí. Tu cuentas desde ahí 20 y ya llevas 20. ¿Qué te ha pasado con el canal? No. 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 Decirle. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué se te ha olvidado, Gloria? El casco. El casco. Ellos... ¿Ellos eran de aquel lado los dos? Sí, de... No, pero si estaban en el lado izquierdo. Yo voy a hacer la para esta. Para, para. ¿Estabais los dos en la izquierda? Sí, sí. Vale.